¡Mirá, Magda! ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡Se me cifló! ¡Salga, muchachos! ¡Que se queden adentro! ¡Gracias! ¡Aquí está el rojo de Avellaneda! ¡Aquí está! ¡Gol! ¡Eindependiente! ¡Eindependiente le está ganando a Racing 1-0! Había tomado la iniciativa en los primeros segundos. Abrió el juego por la derecha. No estaba Lucero en condiciones de frenarlo a Buse. Ahí escapa el volante sobre aquel lugar. No tiene marca. Silvera que se lleva al primer marcador central. Y Gandin se mete entre los dos. Fue inteligente tácticamente la corrida de Silvera. Derechazo de Gandin. Imposible para el arquero de Oliveira. El día de Bema, Grassini que querían... ¡Uy! ¡Qué fuerte que le entró! ¡Qué fuerte que le entró Grassini y Mateo! Amonestado, ¿verdad? Primera amarilla del partido. Grassini. Cuarto gol de Gandin en el torneo. Se empieza a modificar Racing su última línea. Ahora se para con cuatro. Yui se integra a Cáceres, a Abeldaño y a Martínez. El gesto de no poder creerlo de Caruso Lombardi con el gol de Gandin. En el área. Por arriba cabeceaban con bastante facilidad. Y jugaban con pelota detenida los hombres de Independiente. Veremos qué pasa ahora. A Silvera lo marca Abeldaño. Buque. Buque. De Oliveira. El despegue había sido del jugador Acevedo. Intenta Racing. Quiere, pero no puede. Puse. Vela. Lateral. A ver. Sí. ¿Qué haces, Guille? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Qué tengo que ver? ¡Chao! Por favor. ¿Quién es? Panchela, lo único que me falta. ¿Cuánto tengo que ver con que Racing esté jugando mal? ¡Mareque! Lo único que me falta. ¡Mareque! El rebote, Mareque. Mareque ya ganó. Mareque toca la cara. ¡Penal! Final para Independiente. Mirá lo que hizo Lucas. Lo que hizo Lucas Mareque. Pasó por primera vez al ataque, lo hizo con tanto criterio, demostrando el buen momento por el que está atravesando. Encontró el espacio, buscó el remate. La insistencia de la imagen. La insistencia de la imagen nos va a conectar justamente con ese rebote. Ahí llega Mareque, tiene el espacio, busca la descarga de la pared y cuando va a encontrarse con ella, lo voltean entrando en el área. Había jugado muy bien la personal. Le coloca el cuerpo, lo desaloja. Penal. Así la reiteración una vez más de la jugada. El árbitro amonestó a Abel Gani. Fue amonestado el capitán de Racing. Caruso pregunta si fue penal. Señoras y señores, Gandin es el que quiere ejecutar. Ya ejecutó y ya metió un penal en este campeonato. En el arco de Oliveira. Buscando el segundo Independiente. En casi 30 minutos del primer tiempo. ¡Gandino! ¡Gol! 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 E Independiente otra vez. Darío Gandin ahora con tiro desde el punto del penal. Racing. Cero. Independiente dos. Dos goles ha marcado Independiente. Lo mismo que había, la misma cantidad que había marcado al orden del campeonato. Fue cero a la pelota. El arquero intuyó el palo izquierdo. Y le pegó con su pierna derecha. Se tira sobre ese lugar de Oliveira. No llega. E Independiente se coloca en esta ventaja. Dos a cero por este penal. Quinto gol de Gandin en seis partidos jugados en este campeonato de apertura 2009. Tiene. Tiene. Martínez. Cáceres. Cáceres. A mitad de camino se quedaba el jugador Piatti. Allí está Cáceres. Viene la pelota para Castromán. Estaba invocando, va con el 24 para atrás, gol. 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 En Academia, sí, el 24, el 24 le den más. En casi cuatro minutos, Racing 1, Independiente 2. Ledesma, que apareció abandonando la zona de construcción o de destrucción de la que participó durante todo el primer tiempo. La pelota llega pasada, levanta la vista cuando supera el marcador y entra solo, sorpresa, no estaba en los cálculos. Y Racing se coloca a tiro, se coloca 2 a 1. Allí estaba luchando Buse, la pelota le estaba ganando Acevedo. Intenta una vez más, Independiente con Acevedo. Le tocaba en la pelota, el que mete es Dela, el que estaba despejándose a Beldaño. Aquí la tiene Castromán, Castromán, sigue Castromán, no sigue más Castromán. Estaba Chocán, Racing se viene. Dida le dice, por el parecido al arquero brasileño. Y Olivera, también por atrás desviene a Beldaño. Intenta, y quizás la última. El centro, había cabeceado el jugador Velázquez. El despeje de Pucineri, Gómez que va. Gómez que la quiere tener, Gómez. Se viene la contra, se viene la contra con Piatti, con Piatti, con Piatti. Con Acevedo, con Acevedo, con Acevedo, con Acevedo. Posición adelantada de Gandino. ¿Fue? 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 A ver si la repetimos. La pelota sale. Señoras y señores, acaba de ganar Independiente. El superclásico de Avellaneda. Voy para el equipo que dirige el tolo gallego. Se terminó.